Continuamos en el informe de la quebrada de Guarrús, su tanque de senador como de costumbre todos los días hacemos este informe. Ya comienza a salir el sol a estas horas de la mañana de este miércoles 17 de julio 24. Los invitamos a la recocha al Barbie Ortiz. Y el hombre ya se prepara para destapar esta rejilla que está taponada con los residuos que la comunidad lanza quebrada de Guarrús arriba. Y el barro que le decimos está al otro lado, mire. Bien, este es el barro que ahorita lo vamos a acercar más. Al fondo está el río Cañabralejo y nosotros continuamos en estos informes diarios. Ya el hombre mira allí, está taponada la rejilla. Va a tomar primero la fotografía. Y después comienza a sacar estos residuos. El mantenimiento que Cañabralejo hizo en los últimos seis días a este tanque de senador. Aunque trabaja más una pala empeñada porque llegaban nomás en horas de la mañana. Trabajan dos, tres, cuatro horas máximo. Y se iban y nos dejaron este lodo que ustedes ven allá. Ahí se está preparando el hombre para agarrar el gancho ese y comenzar a destapar la rejilla. Eso ya es una ventaja que el hombre esté haciendo el trabajo. Porque eso evita que los residuos caigan aquí al tanque. Y cuando se rebosa, así se tapona, pasan directamente al río Cañabralejo como luego venimos haciendo. Ya el hombre coge su varilla para empezar a hacer el...